Chicas, este es el primer outfit del viaje, con este que yo viajé, acabamos de llegar hoy. Tengo la gorra esta de Vince Kamuro, las gafas que me llegó en el Fat Fit. Esta cadena la compré en Amazon, les dejo el link. Este traje lo compré en TJ Maxx, está abierto así, no sé si se pueden ver. Y tengo la chancla de Vince Kamuro. Y ese es mi outfit de hoy, este es para, como dije, boarding. Ok chicas, este es día 2 del crucero. Estoy, perdónenme si se me oye de mal humor, pero estoy de mal humor, pero como les dije, les iba a hacer el video, se lo voy a hacer. Estoy como enferma, de motion sickness, no sé si lo pueden sentir, si lo pueden sentir, lo van a sentir. Si lo van a ver, me siento como que me estoy moviendo de lado a lado, la he pasado así desde que llegué. Pero anyways, este collar, este, no sé de dónde es, fue un regalo de maquillaje, creo que me lo hice bastante simple. Este fue el que compré de Rainbow, y se me notan las panties un poquito, no sé si se pueden fijar. Y tengo la chancla de, ¿cómo se llama esta? Vince Kamuro, color de oro, para que combine con esto acá arriba. Y este es mi outfit de hoy, en persona no me veo tan así, no sé por qué me estoy viendo bien cuadrada, pero en persona no. So, yeah, este es el outfit para el día 2. Ok, chicas, este es el outfit número 5. Y este es el que yo les había enseñado a ustedes de, que compré de TJ Maxx. Perdónenme esta luz, esta luz es horrible. Está horrible para hacer maquillaje. Me siento hasta sudar. Horrible, las luces de barco son horribles. Este, so, este es el de Vivi, el de bebé. Tengo los zapatos, unos zapatos que me compró mi esposo para el día de la madre, déjenme ver. Y la cartera. Y las pantallas, para que vean. Y este es mi outfit, vamos a ir para un show. So, este es el outfit de hoy, nos vemos en la próxima. Ok, chicas, ya llegamos al final del viaje. Hoy es sábado y este traje lo tengo hace en año, así que no sé dónde lo conseguí. Creo que fue en TJ Maxx, es de DSW. Abrieron la cortina. Es de DSW, a mí me fascina, lo compré, como dije, hace en año. Mira el collar. Tiene, este, borcillos. Gracias, honey. Tiene, tiene borcillos y estoy usando los zapatos negros que usé ayer. Me encantaría mejor estar en falda, en flip-flops, pero anyway, se ve elegante con esto. Y de accesorio nada más tengo este brazalete. Si lo pueden fijar ahí. Y el traje me fascina. La tela es súper suave, así bien breezy, como para un crucero. So, esta es la última noche de maquillaje. Me fui simple, creo yo. Lápiz labial clarito. So, eso es todo, chicas. Espero que se hayan disfrutado estos cortos clips. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!